hola qué tal muy buenas horas tengan todos ustedes queridos hermanos y hermanas en nuestra fe católica y también los que no son católicos sean muy bienvenidos a este canal donde comparto reflexiones sobre nuestra identidad católica sobre nuestra fe católica y un canal también donde comparto cantos católicos con el estilo ranchero con el estilo cierreño campirano con este estilo que utilizo la guitarra y el requinto de esta manera también trato de inculturar la fe católica espero y puedan darse una vuelta por este canal y ver algunos vídeos en esta ocasión voy a compartirles una reflexión que va a girar en torno a estos juicios temerarios que solemos hacer tanto católicos como protestantes a estas generalizaciones que en algunas veces hacemos sobre nuestros mismos hermanos católicos sobre los protestantes y los protestantes sobre los católicos estas generalizaciones que se hacen bien vamos a hablar en primer lugar de las generalizaciones de estos juicios temerarios que hacen nuestros hermanos protestantes en primer lugar porque hacen este tipo de generalizaciones de juicios temerarios normalmente por una mala fe por ignorancia también quizás o qué sé yo porque es una costumbre no sé pero cómo podemos darnos cuenta de estos juicios de estas generalizaciones en expresiones de ellos tales como cuando dicen por ejemplo todos los católicos son unos borrachos y eso todos lo hemos escuchado todos los católicos son unos adúlteros todos los católicos son unos idólatras todos los católicos son malos todos los católicos se van a ir al infierno estas generalizaciones estos juicios temerarios tan tremendos que hacen nuestros hermanos protestantes sobre nosotros los católicos pero son ciertos estos juicios temerarios es verdad que todos los católicos somos idólatras somos idólatras es verdad que todos los católicos somos rateros es verdad que todos los católicos nos vamos a ir al infierno es verdad todos estos juicios de mala fe que ellos hacen sobre nosotros pues no es verdad porque porque todos los católicos los católicos de todos los tiempos de la historia los católicos de la actualidad y los católicos que vendrán en generaciones futuras han vivido los católicos de generaciones pasadas su fe de distintas maneras los católicos de ahorita estamos viviendo nuestra fe de distintas maneras y los católicos que vendrán quizás también la vivan de distintas maneras unos dando un mal ejemplo otros dando un testimonio increíble de esta fe católica en la antigüedad por ejemplo en siglos pasados encontramos a san francisco de asís en el siglo finales del siglo finales del siglo 12 y principios del siglo 13 y también ahí en ese mismo siglo está santo tomás con su suma teológica san francisco de asís que vivió una espiritualidad en la pobreza amando a la a la dama pobreza en la humildad sirviendo a los más necesitados incluso fue un pilar fundamental para la iglesia en esos tiempos en que uno de los papas tuvo un sueño en que la iglesia se caía se derrumbaba y era san francisco este monje este pobrecillo quien la sostenía quien impedía que se cayera también tenemos en el siglo 16 17 a san martín de porres tenemos a san ginacio de loyola tenemos también a al padre pío otro grande santo también de nuestra iglesia católica que es más de el siglo 19 y el siglo 20 y así muchos santos la madre teresa de calcuta clear de croquet esta que es de nuestra generación de los años 80 del 2000 que no tiene mucho que falleció en un en uno de los sismos en un temblor y que dio un gran testimonio también sobre la fe católica y entonces podemos darnos darnos cuenta que estos personajes católicos que vivieron en otros siglos de nuestra iglesia católica dieron un testimonio diferente de su fe cada quien con su carisma respectivo cada quien con lo que dios le dio san francisco de asís de una manera muy determinada santo tomás de otra manera distinta la madre teresa también de una manera diferente y si vemos por ejemplo en la biblia san pablo tiene un carisma diferente cada uno de los apóstoles con un carisma diferente estos carismas son diferentes dios da carismas distintos y en la actualidad también este hay carismas distintos hay muchos católicos que dan están dando testimonio de su fe hay muchos católicos que están viviendo su fe solamente que a los medios de comunicación les interesan más las noticias malas que las buenas es como dice facundo cabral en una de sus reflexiones que dice una bomba hace más ruido que mil caricias pero por cada bomba que se arroja por cada bomba que estalla que explota hay millones y millones de caricias que están alimentando la vida entonces normalmente como dicen también popularmente las malas noticias tienen alas y es a los que los medios de comunicación en las redes sociales les dan más cobertura les dan compartir incluso hay las llamadas fake news que son noticias falsas sobre nuestra iglesia católica y también en general y nosotros mismos también a veces participamos compartiendo sin darnos cuenta si realmente es cierta esta noticia y ponemos en riesgo la fama la honorabilidad de las personas de los sacerdotes incluso de otros de algunas otras iglesias de pastores vemos cualquier noticia amarillista y entonces le damos compartir que tal pastor o que tal sacerdote y hizo esto y hizo aquello y le damos compartir y no comprobamos si realmente es cierto lo que se está diciendo sobre esta persona o si estamos regando más la mala fama si estamos derribando su buena fama de esta persona y después para reconstruir para reivindicar a esta persona pues ya es un poquito imposible entonces esto es lo que hacen los medios las redes sociales como dijo por ahí alguien de una pulga hacen un elefante pero por qué se hacen estas generalizaciones también porque la mayoría de hermanos protestantes se basan en malos ejemplos que ven en los testimonios que hay pero siempre en malos testimonios o en lo que ven normalmente que las peregrinaciones la religiosidad popular donde a veces hay exageraciones de la fe católica y entonces piensan que todos los católicos vivimos la fe de una única manera y no es así ¿por qué? ¿por qué no es así? porque desgraciadamente hay católicos que no tuvieron la oportunidad de tener estudios analfabetas hay católicos que solo estudiaron la primaria o hay personas en general la primaria o simplemente nada más otros la secundaria algunos la preparatoria y los que la estudiaron a veces la secundaria o la preparatoria ni siquiera les interesaba fueron más obligados que porque de veras les interesaba el estudio otros quizás sí querían seguir estudiando pero la falta de recursos económicos ya no los dejó otros tuvieron la oportunidad de estudiar licenciaturas doctorados etcétera y tienen más acceso a cursos ahora ya existe el youtube donde hay muchas prédicas donde hay mucha enseñanza donde como católicos podemos formarnos pero por eso estas diferencias en la fe católica por uno por el grado académico que cada quien ha logrado alcanzar y esto hace que pues haya cosas que comprendamos mejor por ejemplo en el credo hay palabras hay términos que a veces son difíciles de entender para muchos solamente pocos los profundizan hay muchos dogmas también que son difíciles de entender así de una manera sencilla entonces también esto hace que pues este pues muchos no tengan el conocimiento exacto profundo y preciso de una verdad de la fe católica esto por un lado por el grado académico que cada uno de nosotros ha logrado acceder o ha logrado tener por otro lado también está la cultura de cada región de cada pueblo de cada país de cada estado en México por ejemplo la cultura esto va a determinar también de alguna manera cómo se va a vivir cómo se va a manifestar la fe la identidad otro lado otra característica es la espiritualidad también este hay pueblos hay lugares hay zonas donde el sacerdote poco muy poco o casi nada asiste a esas comunidades las visita o se celebra digamos la misa o continuamente se está celebrando la misa normalmente hay lugares donde cada año cada mediaño cada tres meses cada mes etcétera entonces este también eso dificulta que la fe sea idéntica que la fe sea igual en todos los católicos eso por otro lado entonces todos estos factores determinan que la fe se viva de una o de otra manera y entonces por eso a veces hay generalizaciones con estos juicios temerarios que hacen muchos tal vez de mala fe sobre nosotros sobre los católicos ahora solamente estos juicios lo hacen los protestantes no también a veces como católicos nos atrevemos o nos ponemos en un plan de juez sobre nuestros mismos hermanos católicos habemos o hay católicos que porque han logrado tener más conocimiento sobre la fe católica este tienen acceso a más libros a más información tienen acceso a sacerdotes tienen acceso a visioneros a religiosas este tienen su mente quizás más despejada Dios les ha permitido este don poder aprender más y entonces esto hace que muchos nos volvamos orgullosos que muchos critiquemos la fe de nuestros hermanos católicos que viven su fe de una manera sencilla quizás en la religiosidad popular y esto a veces en vez de que acreciente nuestra fe nuestra espiritualidad como católicos a veces va decreciendo nuestra espiritualidad la espiritualidad de aquellos que hemos tenido acceso a más conocimiento esa espiritualidad que debiéramos tener pero que a veces con el conocimiento la vamos perdiendo y nos vamos alejando de una verdadera espiritualidad de una verdadera vida devota y que a veces este envidiamos incluso de aquellas personas simples y sencillas que viven en los pueblos de aquel viejecito de aquella viejecita que tiene una vida devota que tiene una espiritualidad más profunda de nosotros que estamos más estudiados de los que están más estudiados más preparados académicamente teológicamente filosóficamente pero nos ponemos a veces en ese plan con estas personas sencillas con estas personas que viven su fe de una manera sencilla y humilde y pues de nosotros católicos nos ponemos en ese plan y también de parte de los hermanos separados que se ponen en ese plan de hacer estos juicios sobre estas personas que viven su fe de una manera sencilla se nos olvidan las palabras del evangelio las palabras de jesús que dice los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros jesús no criticaba jesús no humillaba la fe de sencilla de estas personas siempre les decía mujer tu fe te ha salvado quieres que te cure sí señor entonces jesús lo sanaba jesús entendía esta fe sencilla pero que llevaba una vida quizás devota más acercada realmente a los principios evangélicos entonces a esta ignorancia a estos juicios temerarios me refiero sobre todo de los hermanos protestantes a estas generalizaciones que no se deberían de hacer como dicen no nos deberían meter a todos en un mismo saco a todos en un mismo costal cada uno de nosotros de los católicos vivimos nuestra fe de una manera diferente de una manera quizás un poco diferente a la fe que vive alguien que vive digamos en un poblado en la sierra ¿por qué? porque Dios nos da dones diferentes a cada quien Dios nos da carismas diferentes pero los que tenemos un acceso quizás más avanzado en nuestra fe católica desde el aspecto doctrinal teológico filosófico tenemos que ayudar a aquellos que viven de una manera más sencilla su fe en sus errores doctrinales en las exageraciones de su fe pero de una manera comprensiva sin fanatismos sin condenar sin ponernos como jueces ahora bien ¿cuál es la ignorancia que tenemos como católicos y también estos juicios que ya dije que también a veces hacemos nosotros mismos católicos sobre protestantes que también los generalizan hacemos generalizaciones sobre ellos cuando un pastor decimos todos los no entonces esto todos siempre los extremos van a ser malos estas generalizaciones son malas no las debemos de hacer pero tenemos una ignorancia como católicos la ignorancia de de no darnos cuenta de no saber que estamos en la única iglesia que fundó jesucristo de conocer nuestra identidad católica que esta iglesia cuenta con todos los medios con todos los medios y todos los poder que jesús entregó a sus discípulos a su iglesia y que durará hasta el fin del mundo y que los poderes del infierno no la podrán vencer a veces tenemos esta ignorancia como católicos y tenemos este pensamiento de que todas las religiones todas las iglesias son lo mismo pero no es lo mismo esta es una ignorancia tremenda a veces que tenemos como católicos el pensar que todo es lo mismo y no darnos cuenta que estamos en aquella única iglesia que jesús fundó que durará hasta el fin del mundo y que los poderes del infierno no la podrán vencer y que cuenta con todos los medios de salvación por ejemplo alguien come digamos de una manera pobre sin todos los nutrientes por ejemplo que coma nada más este tacos con sal no digamos de alguna manera se alimenta y puede ir sobreviviendo pero cuando lo invitan a una mesa donde hay una mesa bien servida con verduras con vegetales con frutas con proteínas con grasas saludables donde se puede nutrir verdaderamente para no enfermarse para estar sano y desprecia esta alimentación pues es lo mismo que hace un protestante en iglesia católica está el verdadero banquete están todos los medios de salvación en las otras hay algo de las semillas del verbo pero no está el verbo en plenitud entonces esta es una grande ignorancia que tenemos como católicos desconocer que estamos en esta iglesia fundada por nuestro señor jesucristo que durará hasta el fin de los tiempos y que ni los poderes del infierno la podrán vencer otra ignorancia también es pensar que nuestra fe la podemos vivir de una manera como cuando se vivía en la cristiandad en que todo mundo era de la misma iglesia en que todo mundo era católico en la actualidad hay miles y miles de sectas hay muchas religiones hay muchas ideologías el ateísmo el ateísmo la nueva era muchos mesianismos entonces en la actualidad tenemos que conocer nuestra fe ya no tenemos que vivir una fe tan sencilla como antes en que nada más esté con ir a misa los domingos la semana santa confesarse por ahí una vez cada año cada tres años en la actualidad tenemos que conocer nuestra fe y tenemos que vivir nuestra fe tenemos que amar nuestra fe ya no estamos como en los tiempos de antes en la actualidad como dice la escritura vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente como león rugiente buscando a quien devorar tenemos que estar firmes en la fe para poderle resistir entonces en la actualidad tenemos que dar razones sobre nuestra esperanza razones sobre nuestra fe y tenemos que conocer nuestra fe porque si no la conocemos si no la vivimos si no la amamos fácilmente vamos a ser arrastrados por las corrientes ideológicas por creencias por la brujería por la nueva era por el ateísmo por la indiferencia por el por el como se dice panteísmo pues tantas ideologías que existen en la actualidad por cualquier secta protestante porque tenemos esta idea muchos muchos tienen esta idea todo lo mismo de todos modos todas no me llevan a Dios desconocen es que tenemos esta identidad que somos la única iglesia que fundó nuestro señor jesucristo entonces no podemos seguir viviendo nuestra fe como siempre tenemos que conocer vivir y amar nuestra fe hay muchas maneras en la actualidad para formarnos los que quizás no saben leer o no les gusta la lectura pues ya hay muchos videos en el youtube donde hay sacerdotes que predican la sana doctrina hay laicos que predican en sus parroquias en sus comunidades seguramente habrá cursos pues pueden acercarse estos cursos ya no hay pretexto tenemos que conocer más nuestra fe y pues esta es la reflexión que les quería compartir esta reflexión sobre las generalizaciones sobre estos juicios temerarios que solemos hacer pues espero y se la sigan pasando muy bien hasta la próxima saludos y bendiciones